Que yo fui el culpable de todo el dolor Y que con tus besos diste el corazón Que soy despiadado y que no tengo un alma Te puse el aviso no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor No te enamorarás Y ya ves no te mentir Y yo te advertí que mi cariño no esperas Pero chiquitita Dices y aseguras que yo soy tu amor Y no comprendiste nuestra relación Lo tomaste en serio Lo tomaste en serio mientras yo jugaba Te dejé bien claro no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí que mi cariño no esperaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaba Gracias por ver el video.